Diana, Marianita, cuéntanos qué andas haciendo. Mi Pau, ahora me vine a meter al mercado de Azcapotzalco, que abrió hace 119 años en la calle de Tapanecos. Y me encuentro con que todo es fresco del día, queso asadero, los vegetales también los trajeron a las 6 de la mañana. Muchos de estos vendedores son productores ellos mismos y les hurten al resto del mercado. Hay flores, hay tortillitas hechas a mano. Y mira, aquí hay cosas a granel. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Marisol Vega. Marisol, ¿qué tiene usted en su puesto? Yo tengo productos del mole, que vengo desde San Pedro de Atopan. Tenemos mole especial, mole almendrado, mole de piñón, pipián, adobo. ¿Cuál es el mole de piñón? ¡Qué delicia! Es el más rico. Tiene un poco de manzana deshidratada, arándano y piñón. ¿Y de a cuánto el kilo? El kilo está a 2.40. ¡Ay, qué rico! Pues váyame preparando uno. Ya vi que tiene jamaica, chile seco, hasta charales y piloncillos. Todas las especies. ¿Qué es lo que más se le vende? El mole. El mole. Son productos, por decir, la nuez, la almendra, que ahorita para comer saludable tenemos todos los productos para sus cócteles de fruta. Tengo miel, miel que viene desde Querétaro. Está muy bueno. Qué rico. Oigan, pues yo voy a hacer aquí mis bolsitas, pepitas, ajonjolí, arándanos frescos. Vámonos aforo en lo que yo hago mis compritas. Ya me encontré los puestitos de comida. Soy bien antojadiza. Y estoy en el mejor de aquí de Azcapotzalco, que es Los Jarochos. Tienen cinco puestos aquí alrededor. Los mariscos son totalmente frescos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Juan José. Hola, Juan José. A ver, ¿los mariscos son bien frescos? Sí, claro. Todo lo que tenemos es del día. Realmente es un tema muy delicado que tenemos con la calor hoy en día, porque es bastante fuerte. Entonces, pues sabemos que el marisco es una de las comidas más delicadas. Entonces, procuramos tener como que el marisco fresco y del día, claro. Oye, ¿y qué me recomiendas pedir? Porque ve qué delicia. Estos son ceviches, ¿verdad? Pues tenemos lo que es coctelería, caldos, planchas, especialidades. En especial en coctelería tenemos lo que es un plato charro, o ya sea coctel de camarón o campechanos. Ay, señor, me prepara un plato charro, porque yo me encantan los mariscos y sí se ven muy frescos. Ay, qué... El plato charro, lo que tenemos, lo que le comentaba, lo que más comercial es, es muy pedido, igual, muy rico, por cierto. ¿Y se les acaba todos los días el cóctel? Sí, claro, es de los más vendidos en la coctelería y ahorita para la calor, pues es el cóctel. ¿Cuál es el más rico? El plato charro, obviamente. O sea, se hace todos. Oigan, pues regresamos a Foro y seguimos aquí en Sal y el Sol.